Gotas de luvia Estarás conditas con el sol Y yo las quisiera reunir en un poliar Para regalar las gotas que siento ya caer en mi rostro Y que no solo sé A función de esos días que entristecen Y empañan la felicidad que me enloquece Gotas de luvia sobre mí No quieren decir que lloverá en mi corazón Porque no hay razón Pues siento la dicha de pagar por el mundo En libertad Y eso es felicidad Me empañan la felicidad que me enloquece Gotas de luvia sobre mí No quieren decir que lloverá en mi corazón Porque no hay razón Pues siento la dicha de pagar por el mundo En libertad Y eso es felicidad Y eso es derrotado ¡Gracias!